El 17 de diciembre es un día importante para Francisco, pues cumple 85 años, una vida que comenzó en el barrio de Flores, en Buenos Aires, Argentina. A veces en encuentros comparte recuerdos de su infancia. Por ejemplo, aquí habló de una de sus maestras. El Papa ha vivido en seis países. Además de Argentina y el Vaticano, ha estado en Chile, España, Irlanda y Alemania. Habla español, italiano y alemán y chapurrea francés e inglés. Pero como Papa le gusta hablar con palabras, pero sobre todo con gestos. Lo hizo ya desde la elección de su nombre. Ningún otro Papa antes se había llamado Francisco. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclisi Cardinalem Bergoglio. También quiso que su primera misa fuera del Vaticano fuera en una cárcel de Roma. Para él no era algo nuevo. En Argentina solía tener la misa del Jueves Santo en lugares como cárceles, hospitales, residencias de ancianos o centros de maternidad. Casi por casualidad, con su primera ceremonia de canonización, superó el récord de nuevos santos de Juan Pablo II. Y es que canonizó en esa misa a los 813 mártires de Otranto ejecutados en 1480. Pero antes de decidirse a ser sacerdote, tuvo trabajos muy diferentes, desde técnico químico en un laboratorio hasta portero de discoteca, aunque cuando era niño tenía otros sueños profesionales. Y ahora, a sus 85 años, Francisco sigue mostrando una gran energía y creatividad para traducir en potentes gestos los mensajes de su pontificado. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación Romreports. Y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco. ¡Gracias!